Hola cocinillas, hoy aprenderemos a preparar una riquísima y fácil lasaña de carne. Sé que muchos me conocen por mi lasaña de pollo, por aquí encima les voy a dejar el enlace, está buenísima, pero hoy la vamos a hacer de carne. Para ello vamos a sofreír una cebolla grande cortada en cuadraditos. Cuando esté blandita y doradita le vamos a añadir un chorrito de vino tinto y vamos a dejar que se evapore durante un par de minutos. Agregaremos 600 gramos de carne de ternera molida y la sazonaremos con un poco de sal y pimienta negra molida. Con la ayuda de la espátula vamos a intentar que no quede ningún grumito de carne, que todo quede bien deshecho y la cocinaremos durante 10 minutos. Pasado ese tiempo agregaremos 800 gramos de tomate triturado o lo que es lo mismo tomates naturales licuados si es que no los consiguen en lata. Le pondremos un poquito de azúcar para contrarrestar la acidez de tomate y también sazonaremos con sal al gusto. Vamos a remover todo bien, tapamos y cocinamos durante 15 minutos a fuego medio bajo. Mientras se cocina nuestra salsa vamos a aprovechar el tiempo para hacer la bechamel. Pondremos a calentar 4 cucharadas de aceite, las que ustedes usen en casa. Cuando esté un poco tibio agregaremos 4 cucharadas de harina simple, harina todo uso y vamos a remover con un tenedor o con unas varillas. Cuando todo quede bien mezclado vamos a ir añadiendo poco a poco 700 mililitros de leche. Ahora por ejemplo añado un poquito y empiezo a remover otra vez. Cuando veo que todo ya se queda junto, paro y agrego otro poquito de leche. Y así vamos a continuar haciendo de poco a poco hasta que vemos que se va formando una papilla y es entonces cuando ya el resto de leche que quede hasta llegar a 700 mililitros la podemos añadir toda de golpe. Una de las grandes preocupaciones a la hora de hacer la lasaña es la bechamel, que no queden grumos. Pues vamos a quitar, no esté estos problemas, cero estrés con la bechamel. Si ven que les queda grumos, no se compliquen, lo meten en la licuadora, le meten la batidora eléctrica, lo que sea, lo baten y no pasa nada. A mí se me quedan grumos y quedan deliciosas. Las bates, se queda limpita la bechamel y no pasa absolutamente nada. Estoy sazonando con sal, con pimienta negra y sí les aconsejo que si consiguen la nuez moscada, esto sí que marca la diferencia de una buena bechamel. La nuez moscada molida es una maravilla. Lo removemos todo bien y vamos a cocinar hasta que hierva. ¿Ven que ahora está hirviendo? Pues es el momento de parar el fuego, apartar nuestra bechamel de él y montar nuestra lasaña. En este tiempo se ha cocinado nuestra salsa. ¡Perfecto! Y aquí les muestro las placas de lasaña que yo utilizo. Son placas precocidas, no es necesario hervirlas y no se pegan, van directas al horno. Lo que es muy importante es que la bechamel y la salsa boloñesa queden muy líquidas para que ayuden a cocinar estas placas porque al fin y al cabo están crudas. Pues vamos a montar nuestra lasaña. Tenemos nuestra bechamel, nuestra salsa, nuestra fuente para horno y vamos a poner lo primero bechamel en el fondo para que no se nos peguen las placas de lasaña a la fuente. Ponemos un poquito, lo esparcimos bien y cubrimos esta bechamel con las placas de lasaña. Encima vamos a poner una capa generosa de salsa boloñesa. A continuación más bechamel que como ven y les decía anteriormente tiene que estar líquida, bastante líquida. Volvemos a poner encima placas de lasaña y ya esto es continuar haciendo repeticiones de lo mismo hasta que se nos acabe la bechamel, la salsa y las placas. La última capa de arriba tiene que ser de lasaña. Luego cubrimos bien con bechamel, que tiene que quedar la lasaña bien cubierta de bechamel y por último espolvoreamos queso rallado, el que tengamos en casa, el que nos guste, que funda bien, que gratine bien en la cantidad que nosotros queramos. Cuanto más mejor, pues cuanto más mejor. Alegría nuestra lasaña. Y la meteremos en el horno a 220 grados durante 20 minutos. Y pasado ese tiempo, tendrán esta riquísima lasaña con una pinta buenísima y un sabor impresionante. Ya me dirán si la hacen. Espero que les haya gustado esta receta, que si es así me regalen un me gusta, compartan con sus amigos y se suscriban al canal si es que no lo han hecho ya. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.